Según datos del Registro Nacional de Tumores del Ministerio de Salud, la región Huetán Norte registró dos fallecimientos de cáncer infantil en el 2020. A nivel nacional, se contabilizaron 44 fallecimientos en menores de 0 a 14 años, lo que representa una disminución del 20% en comparación con el 2019, donde se registraron 55 casos. De ellos, un caso corresponde a la Huetán Norte. El cáncer por leucemia linfoide se ubica como la causa número uno de mortalidad por cáncer en niños, seguida por el cáncer de encéfalo. Las defunciones asociadas al cáncer por leucemia linfoide pasaron de 18 decesos en el 2019 a 13 durante el 2020, lo que significó una disminución del 27%, de la misma forma que los fallecimientos por cáncer de encéfalo descendieron un 30%, registrando 10 muertes en el 2019 y 7 en el 2020. Del total de fallecimientos por cáncer infantil durante el 2020, 18 corresponden a niñas y 26 a niños. Según datos del 2016, 125 menores fueron diagnosticados con cáncer infantil. El Ministerio de Salud hace un llamado a los padres de familia a estar atentos a cualquier anomalía que se presente en sus hijos y acudir al médico para una revisión anual.